bien, vamos a partir con un nuevo módulo de clase ya referente al curso Open Water Diver siguiendo la filosofía de que las preguntas o dudas se las hacen llegar después posteriormente en sesiones que vamos a hacer para resolver dudas inquietudes y obviamente en las clases prácticas bajo eso nuevamente le doy la bienvenida a esta clase cualquier duda me la plantean posteriormente recuerden que tienen la clase en pdf y tienen el manual ya vamos a ver siempre y recordando siempre que el buceo es una actividad que tiene que ser realizada de forma responsable lo cual va a hacer que sea entretenida y finalmente eso nos va a provocar a nosotros tener un buceo seguro que es lo que vamos a intentar hablar ya este capítulo es cortito ya vamos a hablar de los sistemas de información del buceo y lo que es el equipamiento y sus accesorios ya lo primero que tenemos que entender cuando vamos a bucear cierto como vemos aquí en imágenes ahí pueden ver que en el brazo izquierdo del buceador hay un computador en este caso buceo en el cual va a entregar la profundidad el tiempo de fondo ya y en la imagen se ve una manguera que está un poco más abajo que sería el manómetro de presión que va a indicar la presión del cilindro que son los elementos fundamentales que tenemos que tener de información en el buceo ya base a eso componentes tenemos que entender que la tecnología también ha llegado fuerte también al buceo hay cosas que antes eran análogas que hoy día se están transformando al ámbito digital y han ido cambiando las configuraciones antiguamente una época que había muchas consolas que se colocaban en el primer estado del regulador y que hoy día eso ha ido decreciendo simplemente estamos viendo que en los consolas de los reguladores principalmente obviamente al manómetro de presión y el profundímetro en términos generales habiendo consolas con tres o cuatro elementos pero ya en menor grado vamos a hablar del bitácora de buceo registrar nuestro buceo eso se puede hacer tanto forma escrita con timbre o en forma electrónica de acuerdo al computador o elementos que ustedes tengan ya para poder registrar hago una salvedad en la parte electrónica y hay que tener cuidado con los respaldos muchas veces hay gente que actualiza software pierde algún elemento y pierde la información de sus buceos así que de alguna u otra forma ya sea la puerta digital respaldarla en una nube o en otro elemento o respaldarla vía escrita es importante eso y que lo vayan considerando entonces hablamos de monitoreo de aire computador tablas Andy de chequeo hay varias también las tablas y bitácoras de buceo con representación de computadores como era a la derecha y varios ya gráficas que indican números posteriormente al buceo ustedes pueden ver cómo queda graficado en este caso un buceo que grafica a 22 metros después un ascenso ya un tiempo total de buceo da una profundidad media datos que son importantes vamos a hablar que siempre en el monitoreo vamos a hablar de la profundidad que estamos actualmente en ese momento vamos a hablar cuál es la profundidad máxima que alcanzamos en el buceo vamos a ver si tenemos un computador cuánto el tiempo límite de no descompresión la velocidad de ascenso la velocidad de ascenso a través de los años ha ido disminuyendo ya antiguamente eran 24 velocidad de la burbuja más pequeña después se fueron a 18 metros ya llevamos un poco más de 20 años que estamos con una velocidad de ascenso de 9 metros por minuto y también considerando las paradas de seguridad en el buceo deportivo ya vamos a hablar que dependiendo del tipo de buceo va a ser un compás o brújula un elemento interesante tenerlo ya y hoy día también hay elementos que se pueden colocar en el primer estado del regulador y nos van a entregar la información de cuánto gas nos queda que puede llegar a su computador y nos va diciendo cuánto gas nos queda en forma automática eso es bueno puede serlo hay gente a favor y en contra pero la verdad que si uno tiene un correcto manejo de su gas sabe su consumo no es un elemento necesario la verdad que uno aprendiendo su consumo y planificando un buceo no lo necesita ya entonces son elementos que tenemos que considerar en nuestro buceo de información también recuerdo que el exceso de información también hace mal nos confunde nos enreda entonces acá por ejemplo vemos nosotros un manómetro de presión que estaría en bares si ustedes ven los primeros de 0 a 50 bares están en rojo ¿por qué? porque siempre vamos a hablar que los 50 bares de un cilindro o aproximadamente 750 psi en imperial ya son para una emergencia yo debería llegar a superficie con 50 bares en mi botella o en mi cilindro o 750 psi en el cilindro porque son para un enredo porque me tengo que guiar mayor tiempo a fondo por si tengo que compartir gas a algún compañero buceo esa es la idea por lo tanto nos quedan disponibles si tuviéramos un cilindro cargado 200 bares 150 bares nos quedan disponibles para efectuar el buceo entonces cuando indicamos los indicadores de presión o manómetro vamos a hablar que tenemos que hacer un monitoreo continuo de suministro de aire antes de subir al bote verificamos cuánto gas tiene el cilindro una vez en el bote antes de entrar al agua verificamos y una vez llegamos al fondo otra vez tres veces y después a los cinco minutos de bucear vamos checando cada cinco minutos no es necesario tener el manómetro al lado de la cara pero cada cinco minutos lo voy tomando y chequeo cómo está mi consumo y tenemos que tener claro que tenemos que mirarlo ver claramente si están bares o están PCI si están bares el máximo son 200 bares si están PCI vamos a hablar de 3000 PCI y entender que todos estos elementos que se trabajan sobre toda alta presión requieren mantención requieren un correcto lavado una vez posteriormente hemos buceado referente a los profundímetros hoy día en términos generales están cada vez menos un profundímetro que solamente entrega información de profundidad son generalmente análogos hoy día han entrado muy fuertes ya los computadores a nivel mundial pero siguen existiendo pero en términos generales vamos a hablar de computador de buceo que nos va a ir entregando información de la profundidad máxima alcanzada y nos va a entregar información de la profundidad que tenemos en ese momento también puede ser algún tipo de reloj que nos entregue esa información ¿ya? los relojes de buceo como ven en la pantalla algunos simplemente nos dan tiempo pero como el que está arriba en pantalla se nos indica la profundidad la temperatura del agua algunos nos indican si estamos ascendiendo muy rápido ¿ya? y nos indican al término del buceo la profundidad media la profundidad máxima ¿ya? lo importante es que de acuerdo a la persona los podamos observar lo podamos ver y también cada uno como son distintos leer el manual para qué significa cada botón cómo lo puedo interpretar correctamente recordando en todo momento mantener claro que el elemento que compremos tiene que ser de fácil uso bajo el agua no puedo estar recordando si son cuatro botones aprieto acá aprieto allá tengo que buscar siempre la sencillez de mis elementos que voy a utilizar en el buceo bajo el agua voy a disfrutar voy a mirar voy a observar voy a relajarme voy a quizás tomar una fotografía no puedo estar viendo si es que se me olvidó qué comando era para apretar tal cosa y todo así que cuando seleccionen un equipo busquen sencillez confianza en el equipo y calidad entonces aquí como vemos una imagen ¿cierto? accesorios y equipo de buceo para propósito especial en el equipamiento ¿ya? por ejemplo acá elementos que sobre todo en nuestras aguas vamos a hablar linternas focos para poder observar en términos general en el agua de Chile yo recomiendo nunca algo menos de cuatrocientos quinientos lúmenes que es la unidad que se está usando hoy día idealmente cercano a los mil lúmenes también por ejemplo luces químicas estas luces químicas son muy útiles si es que uno va a bucear en un lugar con poca visibilidad la puedo colocar atrás para que me dé un buceador también ante alguna señal que necesite un buceo nocturno atardecer lo puedo colocar en mi SMB se quiebran esto ya se colocan en el SMB arriba y me ven a la distancia son elementos bastante cómodos de emergencia ya o de apoyo para ser visto también otros accesorios que son importantes vemos acá dos SMB que son esa boya de color naranja y amarilla ya vemos al medio un carretel o un spool con una línea de color negro con una línea naranja y vemos una STAP ya que es un ganchito doble en este caso que son parte de los elementos que nos permiten desplazar una SMB a superficie ya de forma segura desde una profundidad determinada por ejemplo 10 metros y que esta boya quede en superficie y pueda ser vista por una embarcación en términos generales cuando uno tiene una boya de color naranja se entiende que el buceador está bien cuando se activa una boya de color amarillo se entiende que el buceador necesita apoyo ahora bien voy a dejar claro que esas son normas generales pero debido a la expansión de esta información en términos generales si uno no llega a un acuerdo cualquier persona que vea una boya va a pensar que cualquier boya es normal por lo tanto tenemos que llegar a un acuerdo con nuestros compañeros de buceo tenemos que llegar a un acuerdo con la embarcación con el Daymaster si es que vamos a tener alguna seña especial con estos SMB y con los colores también hoy día existen SMB de color rosado y obviamente en un futuro cercano o presente sin que yo lo sepa puede que existan de otros colores tenemos que tener claro si vamos a llevar un SMB que va a tener un significado especial o normal y obviamente esto requiere un entrenamiento ya normalmente este entrenamiento sea más fuerte en este tipo de cosas con el curso Advance o superior pero hay que mantener esa habilidad en el curso Penwater lo van a conocer ya y voy a volver aquí a esta presentación y lo otro es que esta boya tiene que ser correctamente inflada para que sea vista si está inflada muy poco no se va a ver en las aguas nuestras de las costas de Chile donde tenemos una ola una marboa y hay una ola constante una boya que tenga 20 centímetros de altura 30 centímetros de altura es muy difícil que una embarcación la vea adecuadamente tiene que tener ojalá 50 centímetros inflados por lo tanto a mí cuando me preguntan cómo inflarla yo siempre recomiendo inflarla con un latiguillo de un traje o del compensador colocarle aire para que vaya bien inflado dos infladas por la boca no va a servir esta boya no la va a ver nadie en superficie en nuestras costas y referente a los otros accesorios de buceo herramientas especiales para poder sacar por ejemplo si yo llevo un regulador DIN sacar ese tornillito la copla del joke necesito una llave Allen y que obviamente le haga al cilindro tablillas para anotar registrar lo que yo quiero mirar si quiero llevar una máquina de fotos tomar algo si quiero anotar mi perfil de buceo llevar algún lubricante si llevo un bolso no tengo que colocar ni lastre ni cilindro ni nada de peso en el bolso porque si alguien lo toma podría no dimensionar el peso se podría lesionar o si cae sobre alguna persona un pie dañarlo causarle una lesión ya otros accesorios bastante comunes hoy día son armazones para llevar algún tipo de cámara pequeña ya con foco con iluminación tenemos que entender que eso tiene que llevar ganchos para que lo afirmemos bien que no nos moleste y tener las destrezas destrezas necesarias para que esto lo podamos manejar bajo agua y en general esto requiere una buena flotabilidad si yo voy a tomar imagen y foto no me puedo estar apoyando en el fondo marino porque voy a destruir voy a matar todo lo que esté en ese entorno ya hay que ver cómo lo voy a hacer y si por algún motivo necesito apoyarme en el fondo tengo que ver que no esté causando un daño al entorno y obviamente preguntar al guía al dreammaster al instructor si en ese lugar podría hacer eso para no tener algún problema con las normas medioambientales que hayan en ese respectivo lugar libretas bajo agua y hay libreta que uno puede anotar escribir sobre ella no se va a borrar ya y nos permite tener una interacción o una comunicación tanto con nuestro compañero de buceo la podríamos colocar en el SMB y va a superficie con alguna otra información que querramos entregar a la persona que vea la huella y si necesita recibir alguna información nuestra elementos que se utilizan principalmente ya en niveles superiores de buceo superiores de buceo pero para que los conozcan por ejemplo galletas flechas como lo que vemos a la izquierda con ese pequeño snap mosquetón y a la derecha una tabla de navegación ya que nos permite a nosotros poder navegar bajo agua ya de forma segura para llegar a determinados lugares sin perder esto va a ser muy importante en aguas con poca visibilidad aguas de con menos de 15 metros de visibilidad que uno quiere navegar esto es absolutamente recomendable por no decir casi esencial vamos a hablar de corta línea cuando uno habla de llevar un elemento cortante tenemos que pensar primero que nada que corte segundo enfrentarnos a los principales problemas si buceamos cerca de un muelle o sector de pesca las líneas de pesca poder cortarla y si hace frío en el agua obviamente tener usar guantes eso también es importante si voy a bucear en algún pez o un naufragio también es importante tener guantes para poder afirmarnos si es que nos tenemos que afirmar o correr algún elemento no se trata de destruir patrimonio o lo que tengamos bajo el agua se trata simplemente de protegernos en caso que nos tengamos que afirmar y computadores de buceo en el mercado hay un sinnúmero de computadores de buceo cuando me preguntan cuál escoger es escoger uno que esté acorde con el algoritmo que ustedes van viendo en su de su enseñanza que han ido tomando que les dé confianza ¿ya? que sea seguro ¿ya? y el computador obviamente que siga el mismo principio que sea simple y sencillo de ser usado que lo puedan ver hay computadoras a veces que son muy pequeños y la gente que tiene mayor edad por ejemplo como dijo ya no vemos cosas tan pequeñas necesitamos un computador y una pantalla más grande entonces va a ser importante que ustedes consideren también eso en su equipo hay otro factor hay computadores que tienen baterías que tienen que ser recargadas o cambiadas perdón en fábrica ¿qué quiere decir esto? si se compra en un computador europeo lo traen a Chile después tienen que cambiar la batería tienen que considerar que lo van a tener que enviar a Europa para cambiar la batería por lo tanto nosotros que vivimos en el fin del mundo les aconsejo siempre comprarse un computador que ustedes puedan cambiarle la batería y que esas baterías tengan algún símil o la vendan en territorio nacional o la puedan importar fácilmente y otras cosas que son importantes los elementos de primer auxilio cuando vamos a bucear siempre hay que tener elementos de primer auxilio el elemento de primer auxilio netamente buceo vamos a hablar del oxígeno normobárico que se le debe entregar a un buceador ante la duda o ante la probabilidad de una enfermedad descompresiva podemos también tener un pequeño botiquín ante cortes otras cosas pero lo que va relacionado directamente con el buceo en el primer auxilio es el oxígeno que va a ser el elemento fundamental para poder manejar y controlar una enfermedad descompresiva aquí más elementos mascarillas especiales hablamos idealmente proveer el oxígeno de 15 litros por minuto a una persona que lo necesita hay un curso ya especial para ser proveedor de oxígeno lo puede tomar cualquiera de ustedes ya yo lo recomiendo es muy útil muy práctico también hay cursos de primer auxilio que se pueden tomar relacionados al buceo que también son muy útiles y prácticos para cualquier buceador y después si quieren continuar en el buceo son cursos que se van pidiendo como prerequisito ya para ciertos cursos por ejemplo el Rescue Diver que es un curso de buceo de autorrescate ya para aprender a autorrescatarse y poder ayudar a otra persona pero ese es el concepto bueno este módulo es cortito sencillo hemos terminado les recuerdo que cualquier pregunta inquietud la hagan llegar ya no se queden con las dudas si están buceando se sienten incómodos algo del equipo no funciona acuérdense de abortar a tiempo no esperen tener el problema recuerden que siempre se bucea acompañado y el buceo es para que lo pasemos bien lo estamos viendo en nuestro capítulo y eso sería todo por esta clase muchas gracias 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 gracias